Tu caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mal Tu caminito, que entonces estabas, bordado de trébol y un cosenflor Con la sombra ya pronto serás, con la sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito, amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré esos pasos, caminito a Dios Caminito, que todas las tardes, feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó Caminito, cubierto de cardos, la mano del tiempo tu ella borró Y a tu lado quisiera caer, que el tiempo nos mande a los dos Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré esos pasos, caminito a Dios Amén 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 Amén